¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos amurábamos más? Hasta la corondrina emigró presagiando el final ¿Qué triste fue decirnos en los mares de las flaneras se van? Se tiñen los dolores de gris hoy ni cómo eso le va y no sé si vuelve a verte después lo sé que de mi vida será sin pena no se va solo al norte de tu ser que no me alumbra ya hoy quiero saborear mi amor con pasión y piedad de historia este amor se escribió para la eternidad ¿Qué triste fue decirnos todos dicen que soy? que siempre estoy hablando de ti y no saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir que no se va solo a la que no se va a vivir y no se va a vivir y no se va a vivir que 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 no se va a vivir con pasión y piedad de historia si tu sabores este amor se escribió este amor se escribió y no se va a vivir para la eternidad qué triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti y no saben Y pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir.